Bueno, contanos desde el principio, ¿cómo empezó esto? La verdad que es una situación bastante rara, no sé cómo empezar. A mí me asombra, a veces me acuerdo, tengo ganas de llorar, no te voy a mentir. Pero bueno, yo estaba en mi casa, la mamá de mi nena, mi nena recibe este mensaje, se asombra porque claro, es chiquita, no entiende. Y le dice a la madre que recibió ese mensaje. La madre, bueno, le contestaba a este muchacho, el muchacho se fue desubicando. Y me avisa a mí, me avisa a mí, me dice, Walter, fíjate qué podés hacer, porque hay un hombre así que se está zarpando con Priscila, no lo conozco, ahí te mando las capturas. Bueno, cuando me manda las capturas yo las abro, me pongo a mirar, y la verdad que no lo podía creer, lo quería matar. Las capturas de la conversación. ¿Le mandaba la conversación y le mandaba fotos? Le mandó fotos, le preguntaba si era virgen, si... Y bueno, hay muchas cosas más. Sí, me imagino. Pero de todo el menor, claramente sexual. El chabón, el pibete ya sabía que... O sea, si a vos te salta la foto, no sé si a mi nena le saltaba la foto o no, pero creo que un poquito muy desubicado para mandar ya la foto de tu miembro, a una persona que no conocés ya tenés que estar bastante loco. Pero además, ¿una nena? Una nena, 11 años tiene mi nena. Bueno, cuando vos tomaste el papel de tu hija, remarcaste que tenías 11 años. Yo la remarqué. Yo cuando... Mirá que tengo 11 años, va, qué sé yo. Claro. Cuando la mamá de mi nena me avisa, yo me pongo a ver las capturas, y la verdad que no lo podía creer. Sí. Bueno, le digo, vamos a hacer una cosa, le digo, yo voy a cambiar mi foto de perfil. Vos decirle que no tenés crédito, que ahora en media hora le mandás mensaje que vas a la casa de una amiga. Bueno, está bien, me dice la mamá de mi nena. Hice eso, cambié mi perfil, puse una foto de perfil más o menos que llame la atención al pibe. Y bueno, al empezar manda mensaje, hola, disculpame, mirá, soy Priscila. Le digo, no te contesté porque no tenía crédito. Hola, bonita, ¿cómo estás? ¿Qué esto que el otro? ¿Me pasás la fotito que te pedí? No, le digo, me da vergüenza, le digo. Me dice, ¿con quién estás? Estoy con una amiga. ¿Y cuántos años tiene tu amiga? Me dice. Nada, tiene 18, le digo yo. Ah, bueno, mejor, dice. Pásenme una fotito de la 2 en Bombachita, me dice. Le digo, no, después cuando la veas que se lo pedís vos, le digo yo, viste, le contesto. Ahí le estaba contestando yo. Y muchas cosas más, la verdad que en esa conversación me volvió loco. Imaginate cómo estaba yo que yo... No te podías contener. No, no, lo quería encontrar allá. Y uno como papá, viste, se pone loco. Imaginate que no le estaba mandando mensaje a mi nena, me lo estaba mandando a mí. ¿Entendés? Y yo la verdad que no lo podía creer. Digo, este chabón loco, te estoy diciendo que tengo 12 años, que no entiendo. Me dice, mandame una foto de Bombachita. Me dice, vos sos virgen. ¿Y eso qué es? Le digo yo. ¿Entendés? Yo soy chiquita, yo no entiendo, no importa, mami. Yo te voy a enseñar, me decía. ¿Vos qué has querido? ¿Entendés? Yo quiero que me hagas un heladito. ¿Entendés? Ustedes saben lo que es un heladito. O sea, ¿yo qué tengo que hacer con una gente así? ¿Lo tengo que matar? ¿Entendés? Creo que acá más de uno somos papá y no sé si se viene o mal. Yo creo que de mi parte se viene, dice justicia con mi mano propia. Y creo que más de uno lo hubiera matado, no yo solo. Yo fui a matarlo. Yo no le había mentido, yo fui a matarlo. A mí el tipo me había pasado la dirección de la casa. Ojo, tenía miedo porque no sabía con qué dirección me iba a encontrar. ¿Y la dirección que te pasa es la dirección exacta de la casa? Vos después en la instrucción policial viste que era exacta la dirección de la casa. Sí, era la dirección de la casa. O sea, un arriesgado total. Y la verdad que sí, porque si yo quiero hacer una maldad así, yo no paso la dirección de mi casa. ¿Ustedes se encontraron en una esquina? Yo les voy a explicar. Ese día en que él le mandó un mensaje a mi nena que después yo me hice pasar, él me citó ese mismo día. Esto creo, si no me equivoco, fue un jueves. La semana pasada, un jueves. Sí, sí, sí. Bueno, yo le digo que sí, al final por sugerencias mías que no pude, no pude llegar a la casa. Yo le había dicho que... O sea, que él estaba citando a una menor de 11 años a su domicilio particular, porque del otro lado estaba Walter, pero para el acosador no era Walter. Para el acosador del otro lado había una nena de 11 años. O sea, que él iba a meter a una nena de 11 años en su departamento después de toda esta previa que nos contaba Walter. Encima, él ya sabía que mi nena tenía 11 años porque yo se lo estaba marcando. Claro. Me dice, pero ninguna te pudo acompañar, tu amiga es mayor. Sí, le digo, yo tiene 18. Le digo, bueno, mi amiga me va a llevar a conocerte, le decía yo. O sea, tenés que ser bastante boludo, loco, hoy en día. Porque sí, es obvio que una nena no va a ir. ¿Entendés? Claro, claro. Y el chabón se arriesgó porque, claro, una mujer de 18 años, ¿entendés? Yo le digo, yo tengo 18, estoy acá, yo te voy a acompañar. Y el chabón cayó. Pero él me había citado a la casa. Yo supuestamente estaba yendo. Después le dije, mirá, no lo tomé esa mano, voy a poder llegar porque se descompuso mi amiga, lo dejamos para mañana. Ahora cuando llego a casa te mando un mensaje. No le escribí más. Llegué, eso de las 9, me entró a mandar mensaje, 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 llamada. Ah, seguí, seguí, seguí. Sí, contestá, me estás en línea, que esto, que el otro. Mandame una fotito y te mando un video. Me mandó un video que sin querer lo borré, masturbándose. Me lo mandó a mí. Imagínate cómo estaba yo. No, 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 sacado. Y bueno, y al otro día, al otro día agarro, me levanto, lo primero que hice era, quería sacarme yo la duda como papá, si realmente la dirección que él me había dado de la casa era la correcta. Obvio que fui bastante arriesgado porque yo fui solo, no me importaba nada, yo no digo, quería sacarme la duda, cómo tenía el número de mi nena. Claro, ese es otro punto. Es otro punto interesante, cómo consiguió el número. Y a veces uno tira números al azar, ¿entendés? Yo tiro cualquier número y me salto una foto de perfil y te mando mensajes, que si vos contestaste sigo el juego. Al tipo que ustedes no lo conocen de ningún lado, ¿viste? Porque a lo mejor él pudo conseguir el número de la chiquita. Uy, este es amigo de... No. No, no, no. Es más, a mí cuando la mamá de mi nena me manda la foto del pibe, yo lo miré como digo, lo crucé en algún lado. Me sorprendí, ¿viste? Pero no. Mi nena no lo conoce, vuelvo a repetir, yo sé la clase de persona que es la madre, sé con la gente que se mantiene, yo le reviso los contactos a la madre también, o sea, no... Sí, sí, bueno, pudo... Y mi nena la verdad que hizo bastante bien en decirle a la madre, porque es como ustedes decían, una nena de 13 o 14 años se engancha, ¿entendés? Porque es que, bueno, lo estábamos hablando antes con un especialista sobre temas de estadísticas, no todas las familias son así, y qué sé yo, puede haber millones de circunstancias, problemas, conflictos que hagan que los chicos se manejen por su cuenta, y en algunos casos el asunto no termina bien. Pero bueno... ¿Y vos llegaste ahí, fuiste? Llegaste ahí. Bueno, yo al otro día lo cito, me levanto, le mando un mensaje, le digo, mirá, disculpá, te quiero ver, porque ayer me quedé con ganas de verte. Le seguía el juego, ¿viste? El pibe me dijo, bueno, dale, ¿a qué hora podés? Le digo, yo ya estoy yendo. Le digo, yo ya estoy yendo, le digo, quedate tranquilo, ¿cuánto tardás? Voy para tu casa, lo primero que le dije, voy para tu casa. Voy para tu casa, yo ya tenía la dirección, quería sacarme la duda si el pibe estaba ahí. Y le digo, bueno, estoy yendo para tu casa. Me dice, bueno, bueno, bonita, bueno, te espero, me dijo, avísame cuando esté cerca que... que te bajo a abrir. Me dijo que cuando llegue a la casa que le mande un WhatsApp porque supuestamente el timbre a él no andaba. Pero me lo sé. Me parecía raro, pero no importa. Bueno, cuando la cuestión que ya estaba llegando al lugar, le mando un WhatsApp, me dice, mirá, me vas a tener que disculpar porque no pude llegar a mi vieja. Está de vacaciones, así que vamos a tener que ir a otro lado. Listo, también le digo, yo no tengo problema. Decime dónde me esperás. Me dice, te espero en Juan B. Justo y Avenida Corrientes, ¿conocés? Le digo, no, no conozco, pero creo que mi amiga sí, le digo. Así que ella me está llevando, no te preocupes. Bueno, yo estaba yendo solo, así que fui para ahí. Una amiga mía, se estaba mandando un mensaje con él que me estaba yendo la segunda a mí. Porque, claro, yo tenía miedo, iba solo, o sea, yo no sé con qué clase de persona me iba a encontrar. Yo puedo mandar una foto y te mando otra persona. ¿Entendés? Sí, sí. Encima, si yo te digo, yo ya estoy en el lugar y vos llegás ahí y no me ves, o sea, el chabón se va a desesperar. Claro. Y bueno, hice eso. Cuando bajé del colectivo, lo primero que busqué es un policía. Ahí a mitad de cuadra había un coto. Logré localizar a un policía. Le expliqué, mirá, le digo, no quiero que lo tomes a mal, yo voy a actuar de una manera ahora. Y no me gustaría que te metas. Lo que sí te iba a pedir un móvil, necesito atrapar a esta persona. ¿Pero por qué? Me dice. Le digo, esta persona ayer le mandó un mensaje a mi nena. Acá te muestro las imágenes para que veas. No, me dice. Me dice, bueno, dale, te llamo a un móvil. Bueno, estaba esperando, esperando, esperando. No venía, la patrulla estaba cerca. Y me cruzo, ¿viste? Me cruzo ahí a Farmacity. En la esquina está Farmacity. Y yo, ¿viste? Cargándolo al policía le digo, ¿sabés que este pie no va a venir? ¿Por qué? Me dice. Y porque me dijo que no te va a traer el teléfono. Y la verdad que me recagó, le digo. Pero me dice, quedate tranquilo. Me dice, ¿vos tenés la cara de él? Sí. Y le digo, ¿pero qué gano con tener una foto de él? ¿Me puede mandar otra persona? Igual yo me voy a quedar acá. Le digo, espero más o menos 40 minutos y no me voy a la casa. Así que hice eso. Esperé, esperé, esperé. El policía me dice, disculpame. Me dijo, me están llamando. Tengo un... Ahí al coto, ¿viste? Estaba ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, yo me quedé ahí solo. Pero ya había llamado el patrullero. Sí, ya había llamado el patrullero. Sí, sí, sí. ¿Vos te quedaste solo? Yo me quedé solo ahí paradito esperando. No venía, no venía, no venía. Hasta que pasaba así. Al lado mío. Caminando. Caminando. Vino así solito, bien vestido. Y yo lo quedo mirando, ¿viste? Me sorprende, digo. ¿Tipo se paró? Se pasó al lado tuyo, se paró. No, pasó para al lado mío. Yo lo miré, ¿viste? Como diciendo, sos vos. Ah, lo reconocí. Lo reconocí. Claro. Y agarré, me fui por un costado, que estaban los trapitos ahí, ¿viste? Y me dice, ¿qué te pasa, loco, que estás temblando? No, nada, le digo. Ahora te vas a dar cuenta. Y agarré, miré el teléfono y digo, es él. Y levanté la cabeza y estaba el policía. Le hago así, ¿viste? Voy me alarrimo y le digo, disculpá. Le digo, ¿vos sos Hernán? Sí, me dice. Le digo, vos estás esperando a Priscila, ¿no? Sí, me dice. Y se sorprendía, ¿viste? Porque claro, ¿cómo sé yo? Le digo, ¿sabés quién soy yo, loco? El papá, le digo. Y ahí no lo perdoné. Y vos me estabas mandando un mensaje a mí, loco. Le digo, ¿no me querés mostrar el pene de nuevo? Le digo. Vos sos un atrevido de mierda. Yo te tengo que matar, loco, le digo. ¿Entendés? Porque yo te decía que tenía 11 años y a vos no te importaba. Me pedías fotos bombachas, me mandaste videos. Vos sos un hijo de puta, loco. ¿Qué pasa si te mato? Le digo. Está bien, yo voy en cana. ¿Entendés? Pero lamentablemente tuve que golpearlo. Es de la forma que me pude desquitar en una situación así. ¿El policía? El policía después vino, me separó, me dijo, tranquilízate, ya está, lo mataste a piña. Ahora vas a venir a la comisaría con nosotros, lo vamos a detener a él. Y la verdad que la gente me apoyó bastante, ¿entendés? Porque no es un juego. ¿Te negaba? Me negaba todo, me negaba todo. Yo cuando lo agarré, lo tenía en el piso, que le estaba pegando. El pebe me pedía por favor, me dice, yo solamente la quería conocer. Le digo, ¿a quién querías conocerlo? Una nena de 11 años, atrevido de mierda, le digo. ¿Entendés? Vos sos un atrevido, loco, porque yo te estoy diciendo, a mí me estabas mandando un mensaje, que mi nena tenía 11 años, y no te importaba nada. ¿Entendés? Para mostrarme una foto, masturbándote, para mandarme un video, loco. Vos estás re loco, le digo, hermano. ¿Entendés? Y eso me dio mucha bronca. Me dio mucha bronca porque a mí de qué me sirvió que me lleven a declarar, que me pidan fotos, capturas y lo largaron a la noche. Después de todo, después de todo lo que pasó, al tipo se lo llevaron detenido en ese momento, a vos lo llevaron, y lo largaron a la noche. No sé si estuvo detenido, porque fue medio raro, la verdad que yo cuando estaba declarando, yo declaré todo, acá tengo el papel, les voy a mostrar para que lo lean. Hoy yo me tenía que presentar en fiscalía y no pude. El pebe me denunció porque lo pegué, lo tenía que haber matado. ¿Él te denunció a vos? Sí, acá. Ah, es un atrevido. Me gustaría que lo lean. Él me denunció porque, bueno, tuvo lesiones en la cara y nada. Creo que todo paro y lo hubiera matado. Yo me quedé corto, como me dicen todos. Y había un policía que estaba ahí avisado. El policía me calmó. Además, no solamente te calmó, sino que, bueno... Pasa que en una situación así no te podés calmar. Yo me lo quería calmar. La reacción, bueno, obviamente, pero obviamente es la reacción tuya, es tu reacción. Lo que quiero decir, encima había un policía que estaba enterado de todo eso y que intervino. Sí, sí, intervino y no me dejó pegarle más. Bueno, ahí está. Yo si le pego más lo dejo inconsciente. Bueno, ahí está. O sea, hizo bien. Hizo bien porque yo sé que si yo al pibe lo dejo inconsciente y lo quiebro, yo hoy en día no estoy hablando con ustedes. Ahí está. Claro. Una cosa es estar en caliente ahí, después de todo lo que venía. No, después ya está. Y otra cosa es ahí en el momento cuando vos le pegaste y ahí intervino el policía. Fue la verdad que fue un momento de calentura. Me quería desguitarlo, quería tener cara a cara. Es como le estoy diciendo, el chabón me negó todo. Sí, le hizo lesiones leves. A ver. Hizo lesiones leves. La verdad que... Ah, es de loco. Hay que estar bastante loco para hacer una cosa. Lesiones leves, decime, a ver, lesiones leves. Y la policía es bastante hipócrita también. Entre un... Para soltar a una persona así. Porque yo te estoy mostrando pruebas. Igual acá en este punto, Walter, esto no lo decía la policía. No, sí, ya sé. Ya sé, ya me informaron, pero... No, no es decisión, digamos, no tienen el poder de decidir. Pero al menos de tenerlo retenido un rato. No tienen el poder. Esto en este punto tiene que ver con la calificación, digamos, del delito. Hoy estábamos aquí con la gente de Grooming, la ONG Grooming, que es, digamos, este delito del que fue víctima tu hija. ¿Qué es eso? ¿Tu hija fue víctima de ese groom? Claro, fue víctima de un delito. ¿Podría haber sido víctima de un delito peor? Sí, por supuesto. Pero fue víctima de un delito. No es que esto que le pasó no es un delito, lo es. Pero es excarcelable. Esto es lo que decíamos, ¿no? Digamos, uno con qué se encuentra, qué hace, qué hace es. Yo tuve la suerte. Claro, cuando le haces la denuncia, lo primero que haces es comparar lo que vos hiciste con lo que el tipo hizo. En vez de no hay proporción, porque el tipo hizo es infinitamente mucho más grave. Infinitamente. Ni hablar de eso. Los delincuentes muchas veces hacen eso, ¿eh? Hacen eso. Te ponen otra ficha para complicarte la vida. Pero en realidad esto es muy claro. Vos frenaste lo que podías haber sido una cuestión mucho peor para tu hija. Yo la verdad que hice lo que pude, como vuelvo a repetir, yo fui a defender algo que es mío. ¿Entendés? Es una nena que no entiende, es una nena inocente. Mi nena no se maneja con redes sociales. O sea, no tiene Facebook, no tiene nada. Simplemente tiene un celular que le regaló la madre, porque bueno, tiene buena conducta, el tema del colegio, y para estar comunicado a nosotros. Y nada. Yo sé los contactos que tiene la madre también y este muchacho, no sé, tiró un número de azar. Y hay algo más importante, digamos, que ahora saben, que probablemente lo sospechaban, pero uno no termina de confirmar determinadas cosas de los hijos hasta que suceden. Ahora hay algo que tu mujer y vos saben, que es que han logrado generar un vínculo de confianza lo suficientemente fuerte para que tu hija inmediatamente sucede una cosa así y ella siente que está en riesgo. Va a pedir ayuda a donde tiene que pedir ayuda, que es a papá y a mamá y papá y mamá van a saber lo que tienen que hacer. Es que es así eso. Porque muchos chicos a lo mejor les dan miedo. ¿Cuál es? A ver, el peor escenario para un adolescente hoy es que le saquen el celular. Sí, sí. Es el peor escenario. Ni siquiera imaginan que hay cosas muchísimo peores y que el delito del que podría haber sido... No. Entonces se asusta y dice, no, si yo le cuento esto a papá, mamá, me salgan el celular, mejor. Ojo, yo cuando... Yo esto lo manejo, lo manejo con una amiga. Y no, tu hija está capacitada para tener un teléfono celular porque sabe cómo manejarse cuando sucede algo que no tiene que ver con ella, que es culpable. Yo sé que mi nena es bastante viva, tiene 11 años, ojo, tampoco, ¿entendés? Hay cosas que entiende. Y yo a veces también cuando viene a mi casa le digo, Priscila, ¿con quién te mandás mensaje? Porque a mí no me gusta, obvio, uno como, papá, quiero saber con quién chateo, ¿no? Me fijo. No, papi, me dice, me estoy hablando con los compañeritos, tenía un grupo de WhatsApp, tus amiguitos, o sea, yo me fijo también cuando viene a mi casa. Y yo sé que la amaré también, o sea, en ese sentido estoy tranquilo. Pero lo que me preocupa a este muchacho que esté libre, tengo la duda de cómo pudo conseguir el número. Bueno, ya puede ser, como dije recién, un... Y probablemente lo indaguen. Probablemente la policía lo pueda averiguar o la fiscalía lo pueda averiguar. Ojalá, la verdad que... Que tiene una causa, ¿eh? No hay que olvidarse que el tipo tiene una causa. Por un delito sexual. Por un delito sexual. Por un delito sexual. No, encima que así como le pudo haber pasado a mi nena, le pudo haber pasado a cualquiera. No sabemos qué pasó antes, ¿eh? Eso es cierto. Yo tengo mis redes sociales en el Facebook que publicaron que el pibe este estudiaba no sé qué, no me acuerdo, pero que ya no es la primera vez que le pasa algo así. Que ya lo habían denunciado por acoso sexual a las compañeras. Bueno, no tengo dudas porque es muy osado lo que él hizo. Este... Te citó en la dirección que es la real, con su nombre real y con su foto real. Es posible que ya lo haya hecho y le haya salido bien. Entonces... Es como yo te digo, una le habrá salido bien, dos le habrá salido bien, pero esta no se la esperaba. No, esta de ninguna manera. El pibe vino confiado. Vamos a ponerlo de esta manera. Vos lo rotuviste hasta que llegó la policía. Vamos a ponerlo así. Fue así, vos lo rotuviste hasta que llegó la policía. Vos lo rotuviste hasta que llegó la policía. Fue eso. Vamos a ponerlo así. Buenísimo. Porque de esa forma, ese papel que me mostraste no tiene ningún valor. Ningún valor. No, no. O lo rotuviste hasta que llegó la policía. Cosa que hasta la ley procesal lo permite. Sí, claro. Retener a un delincuente hasta que llegue la policía. Claro. Bueno, Walter, te agradecemos mucho que hayas venido. Muchas gracias. Nos alegramos que esto haya terminado con el tipo, con un proceso, no podemos decir en cana. Lamentamos que no esté en cana, lamentamos, pero seguramente va a tener una condena. Ojalá que sí, la verdad que... Hay que ver si allanan la casa, con qué se encuentran. Con qué más se encuentran, ¿no? Estamos hablando de lo que claramente parece un delincuente... Para mí lo es, no quiero ser tanta gente porque no soy jueza, pero digo, un delincuente sexual. Ya vos te empezaron a llegar denuncias, mirá, este en la facultad, tal cosa, tal otra. Hay que ver cuando allanan su casa, su teléfono celular, qué otras cosas, con qué otros contactos. Si él sí tiene redes sociales y por intermedio de las redes sociales a lo mejor intenta pescar a otras chicas. Que tenía conocimiento de la mecánica y de que estaba con una menor de edad, no hay ninguna duda, por todo lo que él haciéndose pasar por la hija le decía acerca de la edad, y además por su insistencia en que vaya acompañada por una nena de 18 años. Con lo cual tenía plena conciencia que estaba con una chica de 11 años. Total. Bueno, nuevamente. Y a mí me están teniendo al tanto. Yo tengo, bueno, mis redes sociales, tengo, la verdad que me pude contactar con gente del barrio de él. Más una chica me puso, la verdad que no lo puedo creer, era compañero mío de la universidad, y acá un pedófilo así, violín, no queremos. Y la verdad que no sé si estoy tranquilo o no, porque sé que anda suelto, pero es como que quiero aclarar esto, porque siempre hay más de uno que hace algún comentario medio boludo. Y yo no estoy robando cámara ni nada, vuelvo a repetir, esto no es un juego, no me quiero hacer famoso ni nada por estar acá. No, pero no se trata de eso. Sé que voy a salir en varios canales porque ya me llamaron, pero no es que quiero hacerme famoso por esta situación. No, no. Yo simplemente estoy... ¿Vos estás contando tu historia que además puede ayudar? Yo estoy contando algo real que está pasando, que le pasó a mi nena. Exacto. Vuelvo a repetir, no le pasó nada por suerte porque yo lo frené. Porque si mi nena iba con la amiga, no sé, yo sé que el chabón la violaba, y o sea, ¿tiene que pasar eso para que hoy en día esté tras la reja? No. Y a veces ni siquiera. Pero bueno, yo dejo mano de la justicia. Hoy en día estoy... Es lo que hay que hacer.